hola y saludos a todos hoy les traemos una nueva entrega que no se pueden perder en este top 5 hemos seleccionado algunas de las actrices más hermosas y talentosas del mundo del modelaje y el cine y en su mayoría son orgullosamente nacidas en eeuu su carisma y belleza las han llevado a la cima de sus carreras siendo verdaderas estrellas admiradas por millones pero eso no es todo esta lista tiene una sorpresa especial hemos incluido a una actriz húngara que ha marcado los últimos 20 años y que seguramente los fans más fieles recordarán con mucho cariño así que si quieres descubrir quiénes son estas impresionantes figuras y disfrutar de su talento quédate con nosotros hasta el final no olvides suscribirte dejarnos un me gusta y comparte este clip si te ha gustado y y y Gracias por ver el video.